Los políticos en un minuto Duro y a la cabeza se cestó el golpe al cártel del noreste con la detención de Juan Gerardo, alias El Huevo, quien ahora tendrá que responder ante la ley por los múltiples crímenes que se le atribuyen, incluyendo el cobarde ataque contra la población de Villa Unión Coahuila en noviembre de 2019. En pocas ocasiones se activan todos los filtros de seguridad en todo el territorio coahuilense, pero la detención del Huevo motivó a que no solo las fuerzas estatales se pusieran en máxima alerta, sino también el Ejército y la Guardia Nacional para cerrarles el paso a los integrantes de su grupo criminal que intenten moverse en nuestro estado. Literalmente al gobierno federal no le alcanza ni para preservativos. Según la asociación civil San Alredo, la detención que la 4T había comprometido para atender el tema de salud reproductiva nunca llegó a Coahuila, pero lo que más reclaman es que no se normalice el abasto de retrovirales que los pacientes de VIH necesitan con urgencia. Pese al desacuerdo de muchos maestros, la secretaria de Educación Federal, Delfina Gómez, se salió con la suya al imponer la instrucción de cero reprobación en estudiantes, sin importarle el bajo nivel de aprovechamiento a causa de la pandemia, sí, pero también debido al muy deficiente modelo de educación a distancia que implementó el gobierno de la 4T.